¿Cómo lo llaman Register Page? El Login Page Entonces en el Login Page ¿Qué tenemos que hacer? En el Login Page Pero no en este, sino en el Code Behind Tenemos que crearle un evento Tenemos que crearle un evento a este botón No al Enter Button Si lo que aquí tenemos es un Register Button Vamos a colocarle el evento Clicker Así le más igual Tap, tap Y vamos a crear nuestro Register Button Clicker Y cuando registren ¿Qué debemos de hacer? Debemos de navegar a la página de registrar Entonces recuerden que esto tiene que ser Esto tiene que ser asíncrono Y vamos a cargarle Vamos a cargar la navegación Entonces la navegación ¿Cómo la vamos a cargar? Simplemente Le vamos a decir Await Y a la clase navegación Vamos a ejecutar un método que llame el POP Assign Y en el POP Assign ¿Qué vamos a decir? Le vamos a darle como parámetro un New Register Page Y ahí ¿Qué hacemos? Fácil Solamente Ah, no sé cuál puedo ver Spush 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 Ahí va la cosa Entonces le decimos Register Y aquí le estamos diciendo Register Puro Clicker Y la estamos tirando Ya con esto Ya con esto podemos probar Desde el punto de vista de De la interfaz de usuario Como queda la cosa Entonces al corrarlo Si le decimos registrar nuevo usuario Ahí nos aparece Ahí nos aparece ya el formulario E-mail Nombres Apellidos Teléfono Dirección Contraseña Y confirmar la contraseña Ahí nos quedó Entonces Es importante Haberle colocado ese Spurview Porque aunque yo veo mucha pantalla Si a mí me acuestan el teléfono O Si Por algún motivo Si yo acuesto la pantalla O si digamos me paro acá Pues ya me sale el teclado Me va a tapar el botón de guardar Entonces es importante que Es importante que Nosotros tengamos Pues como Esos manejos Dentro de un Spurview Bueno Vamos ahí Entonces que debemos de hacer Ahora Vamos a validar Vamos a validar Que las anteriores cosas Nos funcionen Entonces Que le tenemos que hacer Vamos a validar Que nos ingresen Los campos obligatorios Que son e-mail Bueno por esto es más grande Y ahora para que dan como Para que nos quede Vamos a validar Que nos ingresen Nos queda mejor así al 50 Vamos a validar Que nos ingresen e-mail Nombres Apellidos Contraseña Y confirmación Y vamos a validar Que la contraseña Cumpla Con las características Definidas en contraseña Que ya tenemos Esa clase por allá en Utilities Entonces Que debemos de hacer Debemos mis señores Crear El usuario Debemos de crear Un botón En el Register Page Tenemos que agregarle El botón A ese botón De guardar Entonces Este botón Que llaman SaveButton Creo Que así lo llamamos Es SaveButton En su propiedad ClickIt Vamos a decirle Más igual Y vamos a ponerle Lo que vamos a hacer Le voy a decir SaveButtonClickIt Y aquí en el SaveButtonClickIt Vamos a cargar Las validaciones Empecemos En el orden En que nos figuran En pantalla Entonces como aquí Vamos a mandar mensajes Esto también debe ser Asíncrono No se nos puede olvidar Y lo que vamos a hacer aquí Es empecemos Preguntando If El primer campo Se llama Username Que pasa Si de la clase String Tenemos el método Isnorenti Y que pasa Si el campo Username Entry En su propiedad Test Está vacío Entonces si el campo Username En su propiedad Test Es vacío Entonces nos toca Colocarle un mensaje Entonces le decimos Await Aquí le decimos DisplayAlert Vamos a colocarle Como título error Vamos a decirle Debe ingresar Un email Y aquí Luego Le vamos a poner Aceptar Luego de esto Le vamos a dar Foco a este campo Username Entry FACOS Y Acto seguido Lo sacamos de aquí Con un Refam Y listo La validación De que hayan ingresado Un Username Ok Bueno De manera similar Vamos a seguir validando El resto de cosas Que más vamos a validar Vamos a validar Si el campo FirstName Está ingresante Si el FirstName Está vacío Le vamos a dar Foco Y aquí le vamos a decir Debe ingresar Debe ingresar Al menos Un nombre Ahí quedó Listo Luego de esto Vamos a validar Vamos a validar Vamos a validar También El de los Apellidos Epa Aquí Dice Terrible Pues aquí Le preguntamos Si el LastName En su propiedad Entry Y aquí Le ponemos LastName Debe ingresar Menos Menos Un Apellido Epa Ok Luego de nombres Y apellidos Vamos a ver Que sigue Por validar A ver Tenemos nombres Apellidos Teléfono Es opcional Dirección Es opcional La foto No la pedimos Para acá Dice Estudio No va No Ya sigue El tema Del password Le vamos A validar El tema Del password Le vamos A decir Epa Vamos A preguntarle Que es El campo Password Entry Está vacío Debe ingresar Pues aquí Le vamos A colocar Debe ingresar Una contraseña Debe ingresar Una Contraseña Ahora Y luego Vamos a validar Si esa contraseña Es válida Válida Que tenga Ocho caracteres Mínimo Eso ya lo tenemos En la clase Utilities Entonces Que vamos a hacer Vamos a copiarnos Esto Y Entonces ya vamos Pero es que Yo me gusta De los validando En orden Que van saliendo En la pantalla Exactamente En orden Entonces en la clase Utilities Utilities Que esta no la reconoce Hay que importar Eso Control. Hay un Método Que llame IsValidPassword Y aquí En el IsValidPassword Vamos a colocarle El PasswordEntry En su propiedad Test Entonces negamos La colisión Dicimos Si no es válido Entonces vamos a colocarle El mensaje Y el mensaje es cual La contraseña Debe tener Al menos Ocho caracteres Una mayúscula Ocho caracteres Una mayúscula Un número Y un Carácter especial Vamos a colocarle Listo Vamos Entonces ahí validamos La contraseña Y aquí Aquí me quedo Aquí me quedo Username Furname Furname Aquí el Let's name Aquí es PasswordEntry Así es que le damos Foco De la misma manera Vamos a validar Que nos hayan Digitado El Vamos a validar Que nos hayan Digitado la confirmación Entonces le decimos Que si es DuelorEntry El campo Confirm Entry Entonces le vamos a decir Debe ingresar Una confirmación De contraseña Y por último Hay que validar Que la confirmación Y el password Sean iguales Entonces Vamos a hacer Esa última validación Perfecto Un buen programador Se ve En sus validaciones Entonces aquí Le estamos diciendo Que si El password Entry Si password Entry En su propiedad Es Es diferente De confirm Entry En su propiedad Es Entonces ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle Que La clave Y la confirmación No concuerden Vamos a elegir La contraseña Y la confirmación No son iguales O alguna cosa Y ahí nos quedó Mejor dicho Eso Validad O hasta con bala Listo Listo Luego de que tenemos Todas estas validaciones Significa Que ya estamos Redes Entonces Ahora sí Ya que estamos Redes Para no ser muy largo Este código Vamos a crear Aquí un método Que se llama Register Estudio Vamos a darle aquí Control punto Para que no lo crea Ah bueno Saben que Me doy cuenta Yo que nos quedó Faltando En nuestra pantalla De register Como va A consumir un servicio Cada que consumamos Un servicio Recuerden que es bueno Colocar una Tid indicator Para que estén procesando Entonces vamos a decirle Aquí Por ejemplo En nuestro login page Nosotros ya tenemos Uno muy bueno Ya creadito Entonces vamos a decirle Vamos a copiarnos Este activity indicator Que tenemos aquí En el login page Y se lo vamos a poner Al register page Pongámoselo Antecito del botón Ahí tenemos Nuestro Activity indicator Ahora si Ya que tenemos En nuestro Activity indicator Ahora si Vamos a decirle Cuando nos digan Register Student Que vamos a hacer Lo primero Hay dos cosas Que yo hago Como son Esto tiene que ser Asincrónico Recuerden Porque el va a llamar Unos métodos Asincrónicos Y aquí Que le vamos a decir Entonces Vamos a decirle Primero A nuestro WayAtid indicator ¿Cómo se llama? Si A ver aquí En el register page Este lo llamamos WayAtid indicator Ahí está A nuestro WayAtid indicator En su propiedad Is running Estoy en el register page Vamos a guardar De pronto Es que ya le voy a decir Mi fiorca Ahora si En su propiedad Is running Vamos a decirle Que es True Y otra cosa Que a mi me gusta hacer Para evitar Que se me peguen Del botón Como son sincrónicos O puede bloquear La aplicación Y vamos a colocar Que nuestro botón Se llama Save button Es su propiedad Is enable Vamos a dejarlo en False Y aquí hacemos Todo el proceso Ahora Cuando Ya Termine de procesar Vamos a cambiar Estos eventos Vamos a decirle Que esto es False Y que esto es True Para que no nos vaya A quedar deshabilitada Cuando le digan Register student Ahora si Le vamos a decir Register student Y que tenemos Que hacer Tenemos que Mandarle Que esta esperando El método POS El método POS Esta esperando Un objeto Que tenga Estos atributos Un user Password Que es un user Pues es un objeto User Que lo tenemos User Entonces Así como hicimos En el login Si ustedes recuerdan Cuando nosotros Consumimos Los métodos Con el login Nosotros teníamos Que hacer un POS Con body Creator Termas U